¡Hola! ¡Bienvenidos a Mundo Pinipón! ¡Hola, Mara! ¿Conoces el juego de las siete diferencias? Pues claro. Eso está más visto que hacer el DAP. ¿Y te atreverías a hacerlo aquí y ahora? Pues claro. Pensaba que íbamos a dejar de hacer cosas de bebés. ¿Y qué te parecería si te dijese que vamos a jugar a encontrar las diferencias en vídeos de Pinipón? Espera, no lo entiendo. Pero... ¿Vamos a volver a hacer los vídeos de Pinipón... ¿Otra vez? No. Vamos a recordar algunas de vuestras escenas favoritas de las historias de Mundo Pinipón y en ellas habrá algo diferente. ¿Y qué puede ser? Pues en algún caso será un personaje intruso. O algún elemento que se ha colado. O alguna sorpresa. Tendrás que descubrirlo. Si tienes buena vista y estás bien atenta. ¿Aceptas el reto? Sí. Y si queréis hacer el reto conmigo, lo podéis ir haciendo en los comentarios. Y si no os acordáis, siempre podéis volver atrás a ver los vídeos. Y a ver cuántas diferencias lo voláis encontrar. Eso es. Pues comenzamos. ¿Os acordáis de esta historia? ¿Qué te parece, Hanna? ¿Te gusta? Ah, sí. Es cuando las trendies le escriben una canción de amor a Dana. Pero... no hay nada diferente. No lo sé. ¿Qué es? ¿Será la canción? Es que tiene mucha, mucha marcha. Ay, canta también. Sol, mila, sol, sol, la, la, do. ¿Qué te parece, Hanna? ¿Te gusta? ¡Ah, sí! En la canción era de amor y en el vídeo salían colazones, no la flamenca. ¡Correcto! Veamos la imagen original. Ay, canta también. Sol, mila, sol, sol, la, la, do. Eh... ¿Qué te parece, Hanna? ¿Te gusta? Habéis empezado con muy buen pie. Continuamos con la siguiente historia. ¿Qué está mal? Está bien. Las brujas vuelan en escobas, ¿no? Pues vamos a probar una. ¡Allá vamos! ¡Yuuu! ¡Ajá! Los gorros de Vampiria, Katia y Aracnia son naranjas. ¡Eso está mal! No sé cómo pude acordarme justo de ese detalle. ¡Correcto! Esta es la imagen original. Está bien. Las brujas vuelan en escobas, ¿no? Pues vamos a probar una. ¡Allá vamos! ¡Yuuu! Vamos con la tercera. ¡Quiero tener el pelo como Vampiria! ¡Adelante! ¡Prueba a tocar una de mis coletas! A ver, a ver... ¡Hala! ¡Qué rubio más bonito! ¡Esto es súper divertido, chicas! ¡Poder tener el pelo cada vez de un color! ¡Ja, ja, ja! ¡Os da envidia, eh! Yo ya tengo el pelo de colores como ellas. Sí, Katia, tu pelo es muy chulo. Pero no nos negarás que poder cambiar el color con solo darle a un botón es mucho más guay. Esta sí que es fácil. Aquí se ha colado un intruso. ¿Sabes ya lo que es? Sí. Las Magic Color tienen un nuevo miembro, solo que en vez de cambiarle de color el pelo, le crece la nariz. ¡Quiero tener el pelo como Vampiria! ¡Adelante! ¡Prueba a tocar una de mis coletas! A ver, a ver... ¡Hala! ¡Qué rubio más bonito! ¡Esto es súper divertido, chicas! ¡Poder tener el pelo cada vez de un color! ¡Ja, ja, ja! ¡Os da envidia, eh! Yo ya tengo el pelo de colores como ellas. Sí, Katia, tu pelo es muy chulo. Pero no nos negarás que poder cambiar el color con solo darle a un botón es mucho más guay. Vale, vale. También tenía que poner alguna más fácil. ¡Toma! ¡Tres de tres! Bueno, Mara, me parece que este reto se te ha dado muy bien. Entonces, ¿ya está todo bien? ¿Cómo? Eh... quiero decir que si ya hemos superado el reto. Pues... no estoy segura. ¿No ves nada raro aquí? ¿No? Ponelo en los comentarios. Yo tampoco. ¿Y vosotros, amiguitos? ¿Veis algo mal en este vídeo? Si tú también eres un megafan, no te pierdas nuestros retos de Mix & Match y todas las locuras que vamos a hacer con los Pinipón. Dale a Me Gusta y suscríbete al canal de Mundo Pinipón. Y recuerda... ¡Un, dos, tres! ¡Mix & Match! Y no olvides darle a la campanita para ver los nuevos vídeos de Mundo Pinipón. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal de Mundo Pinipón.